Para recordar los tiempos anteriores Esto le llamamos en este país el Concon Aquí estamos haciendo la vida en el campo Vamos a enfocar para que sea el mismo video que te diga ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Vemos mucha carne por el momento Dígame, ¿de qué es lo que estamos haciendo aquí? Un sancocho ¿Y qué es lo que se necesita para hacer un buen sancocho? Nájel, primero necesitamos la carne Después de la carne, que haga buena mano los viveres, ya usted sabe Así que prepárese para que lo vamos a hacer Vamos a ver aquí, ¿qué usted está haciendo ahora? Aquí estamos pelando los rulos Ah, los sancochos llaman rulos también Rulo, plátano, yautía, huyama, yuca, ñame ¿Y usted tiene de todo eso aquí? Claro, tengamos de todo eso, no se preocupe Y si Dios quiere, le vamos a hacer su sancocho Bueno, vamos a probar Ah, sí, aquí están Aquí estamos viendo rulos y yautía ¿Y qué más tenemos ahí? Ah, aquí está la huyama Miren aquí la huyama Qué hermosa huyama para echar al sancocho ¿Y cuántas libras de huyama usted le lleva a ese sancocho? No, dependiendo, vamos a... Ahorita cuando lo vayamos moviendo más o menos Vamos dándonos cuenta que necesita Bien Le vamos a echar un poquito, no se preocupe Sí, vamos a ver, vamos a ver Y aquí tenemos a Tony Y a su esposa que también están pelando las huyamas Aquí Para el sancocho Ok, por eso lleva muchas huyamas, sí A ver aquí Tony es el protagonista de nuestro video que hicimos del café Y ahora va a ser también aquí de el sancocho El sancocho que estamos haciendo en Buena Vista Vista Alegre de Nava Estamos en Vista Alegre de Navas Y aquí hay un grupo de gente preparándose para hacer un rico sancocho Esa paila da como para 50 gente o más, ¿verdad que sí? Claro que sí Más de 50 pueden comer de esa paila Sí, aquí tenemos unos amigos invitados ¿De dónde que vienes? De italiano De Italia ¿Tú vienes de Italia? Sí ¿Y has probado el sancocho alguna vez? Bien ¿Has comido el sancocho? El sancocho no he probado más ¿Nunca has probado el sancocho? No, es una primera volta Ah, ahorita vamos a probar Sí ¿Y cómo conociste esta zona aquí? ¿Es una enfermedad en Buena Vista? ¿Es una enfermedad en Buena Vista? ¿Ah? Yo vivo en la ciénaga por dos años ¿Será señor? Gracias Lo siento Yo vivo en la ciénaga cerca de Mirelia por dos años ¿Y cómo llegaste hasta aquí, hasta este campo de Ormade? ¿Cien kilómetros de Parallanes? ¡Ah, rusa! Sí Yo pensaba que era italiana No, soy rusa Pero vivo en Alemania ¿Cuánto vivimos en Alemania? ¿Cuánto vivimos en Alemania? Un poco 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 ¿Quieren salir en el video ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto nos van a pagar? ¿Cuánto nos van a pagar? ¿Cuánto nos van a pagar? Discovery nos paga ¿Cómo que no? No Usted nos paga No se preocupe 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 Bueno, tenemos Una nueva ayudante Aquí Que está Colaborando Con el Sancoche Está trabajando El toque final Aquí Va para adelante Ella la tenía Atrás de Raúl Esto es una paila Para cien gente Nos encontramos en la comunidad de Vista Alegre En Navas Guananico Y estamos de pasadilla Aquí Hoy Donde pensamos comer Un rico sancocho Que esta familia Está preparando Para cada uno De los invitados No se preocupe Ah, tenemos aquí una mata de carambola Así es la vida en el campo Señores Provecho Vamos a probar ¿Como se llama eso? Carambola Tenemos aquí el papá de Génesis Que cortesmente nos está entregando una carambola para probar Vamos a ver Sabor ¡Qué dulce están! ¡Buenísima! Semillas de aguacate Aquí se dan buenos aguacates Es un vivero de aguacates Vivero de aguacates aquí en el campo Navas La escalera de Navas Una pregunta Le voy a hacer una pregunta ¿Qué hacen ustedes aquí en un día normal aquí en el campo? Un lunes, un martes, un martes ¿De qué viven ustedes aquí? Trabajando en agricultura ¿Qué tipo de cosecha hacen ustedes aquí? Cacao, café Y plátano, víveres ¿Y ustedes cosechan víveres para venderlo o para la casa? Para uso Para uso Y le damos a la gente así cuando tenemos mucho ¿Y cacao lo venden o también para uso? No, el cacao es para vender ¿Dónde venden ustedes el cacao? ¿Qué hacen con él? Aquí hay gente que lo compra, lo seca, entonces lo llevan al pueblo ¿Y eso es un buen negocio el cacao? Sí ¿Cómo está aquí lo de cacao ahora mismo? No, el quintal yo creo que está como a 7 mil pesos ¿7 mil pesos un quintal de cacao seco? Seco, seco, 7 mil, 8 mil pesos el quintal de cacao Yo en un año yo cortaba hasta 50 quintales Eso es una buena ¿Y también tienen animales? Los que los compran, verdes Tienen esos animales los que se los caen a uno de la finca Muchas gracias, muchas gracias ¿Cómo es el nombre suyo? Luis María Sosa ¿El papá de Génesis? Sí Tienen una buena niña usted Una buena familia Saludos ¿Qué es lo que están haciendo aquí ahora? Venga, dígame Estamos sacando la carne Para que no se dé barate Para que no se dé barate En el sancocho Ah, bueno, ese es el truco Que la carne no se puede dejar mucho tiempo aquí Por la menadera, dicen, se dé barata Luego se dé barata Cuando estamos viendo los víveres, ¿verdad? Pero usted le va a dejar un pedacito aunque sea allá abajo Sí, yo le voy a dejar y ahorita volvamos a entrar La carne cuando el sancocho vaya por mitad Ah, ok, cuando el sancocho vaya por mitad Le entran de nuevo las carnes ¿Qué estamos echando ahora? Apio 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 Ditén Y cilantro ancho Muy bien Y más, y plátano por un tubo ahí Plátano, rulo Llame 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 Chautilla Abrame Gabriel En Juja Agabril ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí ahora en este fogón? Aquí vamos, estamos al primer fogón para poner un arroz Para coger ¿con qué? Con sancocho, que está por aquí Y acá del marzo ¿Y tú sabes preparar el fuego? Claro. ¿Cómo se actiza? El fuego primero hay que ponerle los palos y luego se prende hasta que empiece para luego poner el caldero para cocinar el arroz. Bien, pues aquí tenemos ya el purerlo. Este es el proceso de lavar los víveres bien higiénicamente para tener una comida bien saludable. Miren el paisaje que está detrás de esta casa en este campo de Navas. Ya falta poco para comenzar a tirar los víveres aquí dentro del sancocho. Cuando eche los trozos que le vamos a echar el sancocho no se puede menear porque si se menea entonces se va a cortar el agua y no se va a especial. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar para moverlo entonces? Cuando ellos vuelvan a ervir. Ok, bien, bien. Sí. Están seguidos. No, no, no. Están seguidos. Están seguidos. Están seguidos. ¿Y de esta mami? Sí, entre los ejes. Que los lleve a la madre. ¿Pero muchas de las enteras? No, porque no se quieren a ver. Ah, porque yo no se les quiero a ver. ¿La calambula siempre la manda? Sí. ¿Cómo me dice al coche que yo estoy haciendo? Ah, bueno, vamos a ver. Ah, ok, va bien el sancocho. Dice la señora, Feli, que en el momento que se le echan los plátanos, el sancocho no se puede menear. Porque si se menea al momento de echar los plátanos y no se espesea, se queda como que se corta. Sí. Se queda aguado. Con razón he visto yo tanto sancocho aguado después de muchísimo tiempo. Es por eso. Esa es la técnica. Ella iba a cometer una infracción. Ella iba a cometer una infracción. Pero ya todos los días uno aprende algo nuevo, ¿verdad? Ya yo sé que cuando se le esté echando el vívere al sancocho, no debe menear. El vívere de mancho. Ya vi que usted agarró la palanca para mover el sancocho. Exactamente. Porque en su casa lo hacen así. No, yo aprendí aquí pues. Ah, usted es un cacho sancocho. Ya tiene que ver el video. Ya tiene que ver el video. Sobre la vida en el campo. El cacao, el café, el maíz y el sancocho. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí ahora? Vamos a pelar unas papas para echarle al sancocho. ¿También lleva papas? Sí, porque siempre le echamos ñame amarillo, pero hoy no tenemos porque los ñame todavía no están. ¿Cuántos víveres tenemos hoy disponibles aquí para el sancocho? Bueno, tenemos como unos 7 víveres. Porque tenemos los plátanos, la chuca, la yaotía, los rulos, la ullama, ñame blanco. Le vamos a echar papa y le echamos zanahoria. Con ese vívere vamos a hacer el sancocho. Bien, bien, bien. Bueno, aquí ya están coches, señores. ¿Tú le he visto, Lorenzo? ¿Puedo dar esto de quien es de ella? Sí, yo vi que tiene los lugares en la mitad. ¿A la gente que no me pegaron? ¿Ahora? Ah. Me hablo de Navidad. Aquí tenemos el arroz. Estamos preparando las hojas de plátano para taparlo. Vienen por ahí, llegando. ¿Sabes que el sancocho sin arroz no es sancocho? Aquí se encuentran ahora lavando las hojas de plátanos para colocarlas para tapar el arroz. ¿Por qué lo tapan con hojas de plátano? Porque coge mejor gusto, se coza mejor para recordar los tiempos anteriores, los años viejos. ¿Sabes? Que ya las cosas de antes ya pasaron, ya la gente no quiere nada de eso, ¿sabes? Pero era así. ¿Te recuerdo? Sí. Era así que se tapaba el arroz. Entonces ya como que las cosas han cambiado tanto, tanto. Ya nadie quiere recordar lo pasado. ¿Usted mantiene su fogón aquí siempre activo? Ah, no, 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 no. Yo tengo ahí mi fogón, ¿cómo es que se dice? ¿24? ¿Cómo es? ¿7? Así que tú lo usas diario, lo usas. Ah, diario, diario, todo. La estufra la uso para, como después que sancocho los vibras de la cena, arreglar lo que voy a arreglar ya, la compañía, como decimos. Pero no, si me da el tiempo y lo puedo arreglar aquí también, aquí lo arreglo. Muy bien. Sí, a mí me gustan mis fogón. ¿Y sancocho es con leña? Con leña, yo cocino con leña, hablando de mi habichuela, todo con leña. Es más natural. Una carne cocinada en un fogón es una carne que queda cocinada. ¿Está? Sí. Usted se la come. ¿Cómo es el nombre suyo? María. María, usted es abuela de... Abuela y mamá. Sí. Su abuela y su mamá. Dos cosas las de. Doña María, ¿cuál es el nombre completo que sigue? María Olinda Díaz. ¿Cuántos años usted tenía? María Olinda Díaz. Yo tengo una prima que se llama María Olinda también. ¿También? María Olinda sí. Pregúntele a ella, ¿a quién ella dividió cuando estaba chiquito? Dile, ¿qué tú hiciste con mi Julio cuando tú estabas chiquita? Ah, yo dormía en el medio de yo dos. No sé, paró, lo divorció. ¿Tú dormías en el medio de la abuela y la abuela? Sí, chiquita, sí. Sí, chiquita, sí. Hasta ya que después tuve como seis años, como siete, ya después de ahí ya dormía sola. Y entonces cuando la viaja quería... Vamos, yo lo sé. Yo lo sé. Ella lo sabe. 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 Gracias, gracias. Bueno, las cosas se van dando así. Ahora sí se puede mover Sancocho ya que tiene mucho rápido. Claro que sí, ya se puede mover a cada instante. Porque si no lo menea, no va a especial. Porque si te lo dejas que hierva solo, se va a quedar un agua. Aquí tenemos un Sancocho como para 500 personas. Con muchísimas carnes. Siete tipos de víveres diferentes, incluyendo maíz, aoyama, plátanos, rulos, yuca. Bueno, aquí hay de todo, de todo. En este precioso Sancocho que esperamos degustar dentro de unos cuantos minutos. Aquí estamos en el sector de Vista Alegre, Navas, Guananico, en la provincia de Puerto Plata. Aquí tenemos un señor italiano que viene de Alemania y también está aquí ayudando a hacer el Sancocho. Todo el mundo aquí ha tenido que mover el Sancocho. Tiene muchas colesas, pero es tranquilo. ... ... ... Entra en todo, que el Sancocho está. Vamos a comer. Ya es bueno. ... Aquí estamos sacando el arroz del cercocho ya, aquí estamos en el proceso sacando el arroz. Calientito, calientito. Calientito, calientito. Tony, ¿qué es eso Tony? Esto le llamamos en este país el concón. Esto le llaman rapá concón. ¿Te gusta concón? Me encanta. A veces no les gusta concón. Aquí tenemos una señora francesa comiendo concón. A Cecilia no le gusta concón. Pues vamos a darle gracias a Dios en este día que nos ha regalado con todas las familias aquí que estamos reunidos. Con esta visita que tenemos agradecido de Dios porque siempre nos visitan. Se dejan llegar aquí. Vamos a darle gracias por este almuerzo que nos ha regalado para que nos sirva de provecho a todos. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven. En esta hora, mi Jesús, te damos gracias por este almuerzo. Esperando a que este almuerzo nos sirva de provechos a todos. Y que seamos bendecidos por tus manos benditas que lo han hecho, que lo han preparado. Y darle sabiduría y entendimiento para que siempre puedan seguir visitándonos y comiéndose sus ancochitas que les gusta. Gracias a mi Jesús Muy bien, muy bien Y que el Señor bendiga desde arriba Lo que va para la barriga Bendecid y bendigamos Que no lleguen más que los que estábamos Bueno y ya llegó la hora de probar Este rico sancocho Buen provecho para todos De repente todos han vuelto un silencio ¿Qué te parece sancocho? Muy bueno Adiós por fui yo que lo hice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!